Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entre a su corran Y tengo entre mi repertorio, haz tu una guililla real Y tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Es que tú, 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 es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, eres tú, la zopilota que se sueña pavo real Ay, nos vemos zopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni agraviota y te crees la currú Que te ruegue el piel de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de Gavilán Y es que tú Es que tú Te crees paloma y a lo macho te haces mal Eres tú, eres tú, la zopilota que se sueña pavo real Ay, nos vemos zopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni agraviota y te crees la currú Que te ruegue el piel de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de Gavilán Que te ruegue un tecolote, pero no es de Gavilán Que te ruegue un tecolote, pero no es de Gavilán Ay, que te ruegue un tecolote, pero no es de Gavilán Que te ruegue un tecolote, pero no es de Gavilán